Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de Monster Hunter Now con una increíble noticia Una noticia interesante, tirando un poquito a mala Bueno, así es como yo lo veo, la verdad es que ya han salido los eventos de diciembre Ya tenemos, por así decirlo, una hoja de ruta De los eventos de diciembre también tenemos un trailer super super guapo De lo que vendría a ser esta gran actualización Pero también tenemos información sobre los monstruos Y es algo, no sé, un poquito decepcionante Quizás estábamos esperando otras cosas Entonces vamos a revisar en este video todo lo que han hecho Lo que nos han mostrado justamente el día de hoy Y pues vamos a checarlo, así que empecemos Porque está un poquito largo Y pues aquí tenemos la información acerca del evento Pulminaciones en la escarcha, eventos de diciembre Un trailer bastante bastante guapo Vamos a checarlo y vamos a medio reaccionar Es que la verdad está muy god El trailer está muy god, me ha gustado muchísimo Vamos a checar el video que ya la verdad está super super guapo Y hay unas cosas bastante interesantes Por ejemplo ahí tenemos a Radovan Que es uno de los monstruos que estaba liqueado Pero que no creí, no creí que yo iba a salir Iba a salir, ¿no? Tenemos ahí a Bariot, a el ciervo que se me fue el nombre ahorita A Sinogre obviamente Que serían los cuatro monstruos de esta actualización Y obviamente pues las dos armas, ¿no? Las dos armas que serían las lanzas y las duales Pero si se dieron cuenta También hay algo más Hay algo más Hay algo más Que podemos ver dentro del trailer De buenas a primeras Y es Aquí miren justamente aquí Aquí donde está Radovan Que me resulta bastante extraño Y es que es el bioma El bioma de nieve El bioma de nieve Bastante extraño, ¿no? Sobre todo porque Radovan aparezca ahí Uno pensaría, no sé En el pantano quizás Recordemos que este monstruo es de Monster Hunter World Y que lo encontramos en el Valle Putrefacto Ahí es donde él recoge sus huesos y toda la cosa Entonces, bueno Al menos confirmamos también Solamente con el trailer Confirmamos el bioma de nieve Bastante interesante Ya tenemos cuatro biomas Entonces para estar rotando dentro del mismo juego Así que hay una gran adición Hay una gran adición Esperemos también a ver si agregan monstruos pequeños Monstruos pequeños para el bioma Y también a ver si agregan Lo que son puntos de recolección Y si con eso Pues también se agregan nuevos objetos Todo esto lo vamos a ver hasta diciembre Que ya no falta nada Estamos a un toque Y aquí tenemos la información de la actualización Donde nos dice Que el jueves 7 de diciembre del 2023 A las 12 de la hora UTC Para los que sean de hora México Esto es equivalente a las 6 de la mañana Ahí para los demás países Pues hagan la conversión 6 de la mañana hora México a su país O de todos los voy a tratar de ponerlo aquí En edición A esa hora va a salir la actualización El día 7 de diciembre Donde pues nos dicen Dad la bienvenida a cuatro nuevos monstruos Una nueva misión especial Os dará la oportunidad de descubrir A Radovan A Bamboro A Bariot Y Sinogre Cuando hayáis completado la misión urgente Que aparece en cada capítulo De la misión especial Podréis encontrar y cazar A Radovan Bamboro Y Bariot En el campo También os enfrentaréis A Sinogre En una misión especial Pero la siguiente vez Que la encontréis Será en el próximo evento Asalto de Sinogre O sea de aquí De buenas a primeras Nos están diciendo Que Sinogre Sinogre Quien era la cara La cara de esta actualización Pues al parecer No va a estar salvaje Mientras que los otros tres Que es Radovan Bamboro Y Bariot Pues si Si van a aparecer en el campo Y aquí tenemos pues Las dos armas nuevas La imagen de las dos armas nuevas Que serían las duales Y las lanzas Y es que Por ahí Hay un pequeño comentario Que dicen que las lanza La lanza está muy muy OP Está muy muy OP Entonces Yo creo que Valdría la pena Estar checándola Cuando salga la actualización El primer evento Que va a estar en diciembre Pues que van a ser Las misiones De Kualili Esto ya lo hemos hablado Va a haber Una nueva tanda Van a ser 10 misiones Ahora En las que Pues vamos a poder Conseguir más materiales Como la Dragonita Y también Zenith O obviamente También los materiales De la vez pasada La verdad es un evento Bastante bueno Para obtener esta clase De materiales Que son un tanto No difíciles Sino que Es un poquito Laborioso Conseguirlos Entonces Podemos obtener Una buena cantidad Haciendo estos eventos Esto va a estar Durante 5 días Desde el viernes 1 de diciembre Hasta el miércoles 6 de diciembre Hasta el último minuto De ese día La verdad es un evento Que se hace rápido Si lo quieres Buchear En unas 2 horas Pero Si Si se lleva Tu tiempo Y vas a tener Que caminar Pero créanme Que si Vale la pena Realizarlo Y el evento Principal Pues viene de parte De Sinogre Donde aquí tenemos El evento Cazar a Sinogre Durante el asalto De Sinogre Muchos Sinogres Estoy diciendo En este video Aunque Sinogre No aparecerá En el campo Ojo Muy importante Esto Muy importante Justamente Como habíamos dicho Sinogre Al parecer No aparecerá Salvaje Por así decirlo Lo cual Limita Muchísimo Muchísimo Poder farmearlo La verdad Yo me siento Un poco molesto Digo Está bien Que nos hayan dado 3 mozos Que van a estar Ahí polulando Dentro del mapa Pero creo que Todo el mundo Esperaba a Sinogre Todo el mundo Quería Cazarlo Y todo el mundo Pues quería tomarse Su tiempo Para estar Contra este Hermoso Wyvern Y que lo tengamos Ahora si Que durante un tiempo Límite Siento que Una decisión Que Una decisión Muy cuestionable De parte de Neantic Aquí nos dice Que vamos a poder Cazar a Sinogre De una manera Nueva Y que esta forma Pues la vamos a conocer Cuando sea El día De la actualización Y aún así Aquí nos ponen Una fecha Que desde el viernes 15 de diciembre Hasta el domingo 17 de diciembre Pues creo que va a ser El evento Aunque Aunque ojo No dan No dan Ni horario Ni requisitos Para participar En el video Recuerden que siempre Daban requisitos Que iba a salir Que iba a salir En un tipo De bioma Específico Que tenías Que ser RC Específico Que tenías Que terminar Cierto capítulo De la historia Aquí no Simplemente Nos están dando Digamos Una fecha Y ya Y que los detalles Van a darse Van a darse A conocer Hasta que Niantic Libera La actualización Lo único Que sabemos Es que va a ser Fin de semana Así que Supongo Que quizás Quizás Nos vayan a dar Más que solo Tres horas Como siempre Lo hacen Esperemos Que si Digo Creo que Todo el mundo Está esperando Su nombre Y todo el mundo Quería cazar Al final Nos muestran Pues el último Evento Que es La caza Continúa Con un feliz Año nuevo Preparados Para ver De nuevo A la Rappian Rosa Y la Diablos Negra También podéis Esperar Equipo Exclusivo De los eventos Y misiones De recompensa Con motones De cenet Aunque 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 Pues nos dan También fechas Que va a ser Desde el miércoles 23 de diciembre A las 9 de la mañana Hasta el lunes 8 de enero 8 de enero Prácticamente Dos semanas Dos semanas Aquí Habría que ver Habría que ver Porque la verdad Bastante interesante Que regrese La Rappian Rosa Y la Diablos Negra Aunque Aunque Como que ya Se atoraron mucho Con la Diablos Negra Digo Ya va apareciendo Tres veces Tres veces Digo Ya queremos Ver otra Subespecie O no sé Ustedes Pero al menos Yo quisiera Ya ver Otra subespecie Aunque se agradece Tener la oportunidad De farnearlos Aunque estaría genial Si va a haber Spawn masivo O simplemente Va a ser Como lo habían hecho En esos periodos Largos de semana En lo que Tú tenías La oportunidad De encontrar Quizás Uno Por bioma Uno Y si tenías Suerte ¿No? Entonces Pues bueno El evento Pues Parece interesante Habría que esperar Más detalles Tanto para Lo de Sinogre Como para Pues este evento De fin de año ¿No? De feliz año Nuevo Perdón Habría que ver Bastante interesante Las cosas que vienen Con esta gran actualización Aunque les digo Personalmente Yo me siento Un poco decepcionado Porque Sinogre No lo vamos A tener salvaje En el campo Vamos a tener Que estar limitados A el evento Y también Limitados Al tiempo Que ellos Nos den Porque la verdad En tres horas Para farmear Todo un equipo Es complicado Es muy muy complicado Entonces Pues habría que ver Que es lo que nos muestran Y que nueva forma Tienen ahora Para realizar Este evento Dejenme en los comentarios Ustedes Que opinan De esto Están hypeados Por esto Que estamos conociendo O también Les molesta Un poquitillo Al menos Las armas Y todo lo demás Los otros monstruos Pues se ve Bastante cool Pero como les digo Lo de Sinogre Pues quizás Es un Es Un poquito Mal sabor de boca ¿No? Y pues nada chicos Espero que les haya gustado El video Bastante rápido Más para informar Aquí a la bandera Todo lo que está Relacionado Con el mundillo De Monster Hunter Now Y recuerden dejar su comentario Acerca de lo que opinan También su like Suscribirse Y si quieren estar Al tanto de leaks De comentarios De imágenes Y demás cosas De Monster Hunter Now Pueden unirse A la comunidad De Whatsapp Ahí estamos Ahí estamos Estamos intentando Hacer un pequeño Una pequeña comunidad Que está creciendo Un poquito a poquito Un saludote A toda la bandera De allá De la comunidad De Whatsapp Y pues nada Ya saben Yo soy Adrian Y nos vemos En la próxima cacería Bye bye Hunters Y nos vemos en la próxima cacería